Los hombres que discutían por un amistad De uno al otro se decían de cada vez de un invierno Los hombres que discutían y llamaban y por la misma mujer De uno al otro se decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Los hombres que discutían por un amistad Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Chacharichan Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un incapacito De una vez de un invierno Y el otro muerto de risa le decían de cada vez de un invierno ¡Vamos a ver si no hay que verlo! ¡Vamos a ver si no estamos en esa aldaza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!